El régimen de Daniel Ortega ha anunciado este domingo la cancelación de las credenciales de los representantes de Nicaragua en la OEA Orlando Tardencilla, Michael Campbell e Iván Lara, según un comunicado leído por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Denis Moncada. A partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense Cumbre de las Américas. La decisión del gobierno de Ortega ocurrió después que el secretario general de la organización Luis Almagro compartiera un tuit en el que se pedía la liberación del preso político y exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien fue apresado por el régimen de Ortega el 9 de junio de 2021. El régimen también aseguró que se cerrarán las oficinas de la OEA en Managua, las cuales se encuentran ubicadas en un punto céntrico en la capital y con vigilancia policial. La organización internacional denunció a través de un comunicado que las autoridades nicaragüenses se tomaron ilegítimamente las oficinas de la Organización de Estados Americanos, lo que viola normas internacionales y le recuerda al Estado que debe cumplir con sus obligaciones hasta que entre en vigencia la denuncia de la Carta Interamericana en el año 2023. Gracias. 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 Gracias.